En su intención de desmantelar las organizaciones delincuenciales que afectan a Medellín, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció la llegada a la ciudad de 50 integrantes de policía judicial, 10 investigadores de fiscalía y 160 uniformados para un batallón de operaciones urbanas. Toda nuestra fuerza estará al servicio de esa lucha contra el crimen organizado en Medellín. También llegarán 100 auxiliares bachilleres con énfasis en vigilancia escolar y apoyo aéreo para patrullar en el Valle de la Urra. Un helicóptero Bell que ya se encuentra a disposición de la alcaldía para su dotación que la Policía Nacional ha dispuesto para el patrullaje aéreo exclusivamente del Valle de Aburrá. Parte del refuerzo ya está en la ciudad y el resto de componentes llegará paulatinamente en los siguientes meses. Lo importante es que esos indicadores mejoren pero que la gente también lo sienta, lo vea. Los anuncios los hizo el ministro de Defensa al término de un consejo donde se analizó la seguridad de Medellín y Antioquia.